hola amigos bienvenidos a estudio vamos a ver esta herramienta esta página web que nos va a permitir crear imágenes con inteligencia artificial desde seis modelos al mismo tiempo los modelos son los más conocidos en la parte derecha tenemos una columna donde podemos elegir todos o los que queramos el funcionamiento es muy sencillo no hace falta explicarlo introducimos el texto esto ya lo sabemos todos vamos a poner leonel messi por ejemplo esto viene muy bien para comparar los diferentes modelos le damos algo algunos modelos tardan más que otros a veces pasa que algún modelo tarda muchísimo cargarse directamente no se carga pero en general funciona bastante bien además no tiene ningún sistema de crédito ni límite de uso nos crea tres imágenes por modelo a la derecha tenemos las que hemos creado antes en este caso son ejemplos otra cosa que me gusta que nos requiere registro descargar es muy fácil simplemente hacemos clic sobre la imagen le damos a descargar o también tenemos el enlace que nos lleva la imagen vamos a descargar claro lo fácil que es la calidad no es la mejor pero tampoco es la peor siempre va a tener 512 de alto y de ancho en el caso de que sea cuadrada si no siempre tendría de alto 512 es impresionante que imágenes sacan más realistas en memories está el historial de todo lo que hemos hecho tenemos también una opción para combinar lo que es texto con una imagen voy a cargar yo una foto vamos a ver qué sale he puesto mitad humano mitad máquina bueno yo creo que aquí lo vamos a dejar os dejo en la descripción del vídeo lo que es el enlace vale a esta web apoyarme con un like suscribiros si queréis estar tanto del último un saludo y buen día